Hoy tenemos al hermano mayor del monitor de Asus que vimos el otro día. Subimos desde 1440p hasta 4K, mantenemos el panel IPS y 160 Hz. Y ya te adelanto que me ha sorprendido muchísimo. Antes de nada decirte que el monitor ha sido mandado por Asus, pero como siempre la review se va a mantener totalmente honesta. No me voy a detener mucho con el unboxing y la apariencia física porque es exactamente igual que la versión 1440p. Vean, muy bien construida, puedes hacer de todo con ella y además tenemos el hueco para dejar el móvil y el tornillito para anclar una webcam. Además de una especie de medidor para que te acuerdes de cómo ha tejado el monitor. Muy buena calidad, además tenemos una bolsa para guardar los cables en donde viene incluido un DisplayPort y el mismo número de entradas que la versión anterior. Personalmente habría agradecido alguna más. Tenemos un acabado mate que si bien quita los reflejos, pues no es demasiado fuerte así que los colores pasan bastante bien. Y más teniendo en cuenta las coberturas de color que tiene este monitor. Bastante destacable el 96,4% en DCI-P3, es un monitor White Gamut. Y donde me ha impresionado gratamente ha sido en la precalibración. ASUS ha puesto bastante mimo a este apartado, ya que dentro del propio monitor tenemos bastantes ajustes para modificar el color, como diferentes presets de temperatura, de gamma incluso. Podemos capar la gamma a la DCI-P3 o la sRGB. Y lo mejor es que esto aplicado a la práctica se cumple perfectamente. En DCI-P3 tenemos muy buena precalibración, el Delta E está bastante bien ajustado, buen balance RGB, temperatura de color sigue el estándar 6500K, y el gamma también, el 2.2. E incluso si lo capamos en gamma, pues también sigue estando bastante bien ajustando un poquito más el Delta E. También podemos capar la gamma a la sRGB, y está francamente bien, lo único que es un pelín mejorable en la temperatura, que se queda pues algo cálida. Pero aparte de poder capar la gamma, también tiene un modo dedicado de sRGB, en donde vas a poder modificar también el brillo a tu antojo. Y en este caso sí que sigue perfectamente el estándar, es verdad que al final se va un poco hacia arriba, pero muy muy bien el apartado de la precalibración. Como te imaginarás, calibrándolo tampoco he tenido ningún problema, estos son los mejores ajustes que he encontrado para él, y si los combinas con el perfil ICC que te dejo en la descripción, pues ya lo vas a dejar finísimo. Y ya que bajas, pues pégate una sub, ¿no? Hablando del brillo, 446 nits, no está mal, pero es verdad que el contraste pues sí que es un poquito más flojito, 830 a 1. No sé exactamente el tipo de panel que monta, pero por especificaciones me huele bastante a nano IPS. Igualmente si lo averiguo, te lo dejaré en la descripción. También tenemos HDR, ya sabéis que en paneles IPS, pues no suele ser el punto fuerte, salvo que tengamos full array o mini LED, pero me ha dado un brillo máximo de 520 nits y el contenido se ve bastante aceptable. En cuanto a la uniformidad del brillo, pues se desvía un poco más en la esquina derecha, pero tampoco algo muy alarmante. Viendo las pruebas con otro calibrador, pues tenemos unos resultados bastante decentes, no hay una desviación del color muy tocha y lo mismo ocurre con la luminancia. Y en cuanto a fugas de luz y glow, pues he tenido bastante suerte porque me ha salido bastante bien. Es verdad que como tiene un contraste bastante bajito, el glow se nota un poco más que en otros modelos, pero la verdad es que es bastante aceptable. Y llegamos a los tiempos de respuesta de este monitor y tengo muy buenas noticias. Y es que el overdrive es súper, súper ajustable. Cuanto más nivel le pongas, más overshoot vas a tener y cuanto menos, pues más tiempo de respuesta. Lo suyo es encontrar un equilibrio. A mí personalmente me ha gustado bastante el nivel 8. Por ejemplo, si le ponemos el 10, pues sube algo el overshoot y si lo bajas, pues suben algo los tiempos de respuesta, pero también baja más el overshoot. Así que esto un poco a gusto de consumidor, pero la verdad es que está bastante, bastante bien. Si lo vais a usar en 60 Hz de cara a utilizarlo con una consola, me ha gustado más el modo 6. Aumentan algo los tiempos de respuesta. Grey to Grey. Esto es normal al bajar los hercios, aunque no tendría por qué. Y bueno, os dejo capturas con otras metodologías. Comparando un poco el UFOTEST, pues se puede ver que el nivel de ghosting de estela negra es bastante pequeño y se sitúa en cabeza en la lista de monitores que ha analizado. Está bastante guay. Tema del Motion Blue Reduction, que es el modo este que hace simular que el monitor tenga más hercios de los que debería, que esto se hace parpadeando la pantalla, pues lo mejora todavía más. Es bastante customizable, tenemos también 5 niveles. A mí me gustan más o menos los intermedios, ya veis que en el 5 se ve demasiado artefacto. Y mola bastante porque Asus permite activar este modo a la vez que el FreeSync o el G-Sync o cualquier tecnología de VRR. Para este caso no tenemos nivelador, es un único preset. La verdad es que no está mal, pero yo la verdad es que puestos a utilizar esta tecnología utilizaría el modo 2 y 3, la versión sin VRR del ELMB, porque da un mejor nivel de claridad. Con el FreeSync y el G-Sync no he tenido ningún tipo de problemas y por aquí os pongo pues algunas capturas referentes al input lag, que la verdad es que no está nada mal. Ya sabéis que en la mayoría de monitores gaming, salvo casos muy excepcionales, suele ser bastante bajo. Tenemos un software que es exactamente igual que la versión que vimos el otro día, pues puedes tocar los diferentes ajustes de una manera más cómoda. Y en cuanto al precio, pues la verdad es que no lo he visto en stock en muchas tiendas. Lo he encontrado aquí en el reseller oficial y está en unos 535 pavos. Además, están regalando ahora mismo el Dragon's Dogma 2 por la compra del monitor, así que muy guay. Creo que el juego te lo regalan independientemente de dónde lo compres y en la descripción te dejaré algunos enlaces para que mires dónde está más barato. Algunos serán de afiliados, así que se agradece la compra muchísimo desde ahí. Conclusiones, pues muy bomba. La verdad, tiene un precio muy en la línea de lo que suelen costar este tipo de monitores y más teniendo en cuenta que acaba de salir, o sea que posteriormente seguro que hay miles de ofertas y es prácticamente un sobresaliente en todo. Los únicos puntos más flojos pues es el tema del contraste y que se hubiese agradecido alguna entrada más, pero la verdad es que está muy muy bien. Sería una de mis opciones de compra, sin lugar a dudas. La verdad es que me mola mucho el tema de la peana, la precalibración está brutal, los colores, se ve increíble el monitor, los tiempos de respuesta, así que nada, mi sello de aprobado desde luego que lo tiene. Y poquita cosa más, espero que os haya molado el vídeo, dejar un fuerte like si ha sido así, suscribiros para más contenido de este tipo y nos vemos en próximos vídeos o directos. Chao, chao.